El que menos ganará será el camarero, si mal no recuerdo, ah no, los recolectores. Será 100 euros, lo mínimo, o sea, y claro, habrá incentivos. Está bien, entonces. Madre mía, que han entrado tres disparándome, he matado a los tres, he matado al Eloy y me lo he pillado. Pero, ¿por qué has matado al Eloy? Para poder pillármelo en los hombros y pirarme con él, si está FK, güey. Pero, en verdad, eso es bueno. ¡Hijo de puta! ¿Que me quieren... ¿Quién? ¿Me quieren matar? ¿Quién? ¿Dónde? Unos tipos. Ya, coña, ¿pero dónde? Yo qué sé. Estaban tocando música, me acercado, dando dinero y ahora me quieren matar. Ah, pues yo estaba ahí. ¿Dónde estás? Yo huyé, ¿no? Pero, ¿hacia dónde? Ah, pues entonces no es el mismo, porque estos están quietos. No, sí, sí, si los que están quietos ahora están quietos de nuevo. Han vuelto a vivir a los chicos. Yo aún no he muerto ninguna vez. Eh, eh, Kumi, quieta. ¿Qué, qué, qué? Quieta. ¿Dónde coño estás? Estoy yendo a casa. Ah, me disparan. Ven para allá. No, sí, tú te alquilas, que vienen a por mí prácticamente. Hola, estoy aquí. Tú ve, tú ve. Vete para casa. Estoy aquí. Vale, vale. Vete para casa. Vete para casa. Estoy yendo tiros, eh. Muy fuertes. Bueno, tenéis permiso. Tenéis, tenéis. Podéis entrar, podéis entrar. O sea que recordad y echad la llave. Sí, sí. Vale. Yo ni sé dónde estoy. Eh... Vale, estamos en la otra punta. ¿Qué? Mira, arriba. Que os ha escrito algo hoy. Ok. Que va, que lo pida él. Vale, pues... Contesto yo por aquí. Me lo voy a descargar a ver qué tal, pero yo me compré la versión de Steam y con gráfica SMD va mal. Eh, ¿qué juego? El PIDI 2. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando lo jugamos en PC? Eh, sí. Pues... Pues eso. O sea, pero por mí viene. Vale. No, que... Se lo han puesto gratis. Solo es probar. Por eso. Oye, ¿y cuál es mi cama? Eh... Una de las rosas. La compartes con Lobo. Ah. La que está sola es de Estelian. Mi mano. Bueno... Adueñao de la cama. Este bien. Eh... Si queréis podéis salir, eh. A cargaros a los que están... Vale. Ducha. Pasa algo ahora. Eh, luego... Eh... Ah, pero si solamente están robando el banco. ¿Qué? Ah, bueno. Digo que quisiera un poco de asistencia. ¿Qué asistencia? Eh... Alguien conmigo para traer al reloj a la casa. Ah, vale. ¿Dónde estás? No, no sé. Mira, estoy en la armuría de la derecha. Del mapa. Eh... Vale, bueno. Más bien estás en la mierda esta de... Sí, es que me he tirado un poco de la armuría. Ya veas, sí. Vale. Lo siguiente será ahorrar un poquito más de dinero. Concretamente, 20.000. Yo tengo 2.500 que me he comprado 200 balas de laca. Ya es que con los de 20.000 podremos tener... Una casa un poco más grande. Pero de momento yo creo que así está bien, ¿no, Lunita? ¿Te gusta la cacha? Sí. Escúchame, ¿estás dentro de la de esta de juegos? No, no, estoy detrás. ¿No está bien el programa este? ¿Detrás? Va, va, va. Yo salgo, yo salgo. Quiero que tengas una casa donde puedas vivir. ¿Dónde estás? Eh, en la calle. En la calle. Va, va, va. Por eso quiero ser la que trabaja, tipo, honradamente y tal. Escucha. Para dar un rato las cosas. Sí. ¿Tú aquí, tú aquí? Para darle el oro, es literal. ¿Dónde está la casa? Sígame. Ah, bueno, claro, tú no puedes correr, ¿no? Voy a... Vale, vale. Suerte y quédate. No puedo correr con el el oro en la espalda. Va, va, va. Tú sígame. ¿Dónde estás? Espera, porque viene. ¿No te haces? No, 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 no. Están preguntando dónde. Eh, Luna, en el mapa puedes verlo. A por él. En el móvil, cuando estás en el mapa, te sale como para poder ver dónde están tus amigos. ¿Lo ha matado? Voy a por él. Voy a ello. Ha matado al Eloy, ¿no? Sí. Eloy, te estás matando. No, ya no lo ha matado. Lo ha matado. No, ya te han matado. A la casa, a la casa. Luego, a la casa. A la casa, mejor, ¿eh? No, no, no. Te lo paro, voy yo. Muerto. Metele un auto. Joder puta. Ahora sí, pa' casa. Y yo, hay mariachis a... Sí, no, no, hay un grupo de mariachis. A la de casa. Luna en casa. No, no, literalmente. No, es que no tiene... Hola, ya te digo yo, tiene muy mala leche. Hola. ¿Qué es él? Eh, estaba trayendo... Bueno, estábamos trayendo al Eloy, pero ha muerto. Está más cerca de casa, ¿eh? El Eloy está cerca, el Eloy está cerca. A por él. A ver, miro en el mapa. Ay, 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 ay. Ah, ay, 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 ay. Que cantándose a la gracia. Me toléndolo por tu de... Ay, no, tiene la protección. Mierda. Pues, come mierda, el Eloy. Te quiero mucho, pero, come mierda. No, 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 no podemos hacer nada Pero tampoco le pueden hacer nada, eh, así que Yo le estoy empujando No, pero es que hay que empujarle para el otro lado Ah, que me das a mí Ah Pero no le estás, que me das a mí Ah Oye, que os habéis dejado la puerta de casa abierta Ah Tranqui, tranqui, tranqui Go, 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 go Go, 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 go No, para nada estoy atropellando a Eloy Hasta llevar la casa Sí, era por aquí, ahí está, ahí está Ahí al menos la puerta ¡Eh! 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 Tu puta casa vas a entrar así, hijo de puta Tu puta casa Hola Que nos va a impartir una ventana Hola Y lo arreglo, voy a salir a trabajar otra vez ¿Cuánto cuesta la ventana? Tengo cuatro mil pocos No, todo ahorra, todo ahorra Necesitamos veinte mil para una casa mejor Vosotros ahorrad, yo soy la que comprará los muebles, ¿vale? Ok Este programa está guapo Aquí se pone Aquí se pone una No, yo estoy haciendo trabajar también Esta, esta, este programa La programación de hoy está divertida, la verdad Están bonitas las noticias, ¿eh? De la televisión Están bonitas las noticias, ¿eh? ¡Eh! 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 Estelian, ¿qué crees? ¿Eso quiere decir que va a... ¿Va a estar nublado? Un tal Scorpion me ha... ¡A por él! Me, me, me ha disparado Están disparándose todos en el banco Y... Scorpion me ha visto y ha dicho ¡A por él! La voy a... La voy a dejar a... Pero cierra la perra Por él Por él, por él, por él, por él ¿Dónde está Scorpion? No sé, está por ahí Si pudiese dejarte las mías, te las dejaba A Babilón Ve, a ver Es lo que toca muchas veces Ah, mira La cafetería No hay ningún Scorpion por aquí ¡Uuuh! ¡Coco! ¡Que cojo! ¡El banco! ¡El banco! Bueno, ya no hay banco No, de drogo Que no hay banco Voy a seguir trabajando Ya no hay banco Bueno Ahora lo único Reunir 20.000 Pa' tener una mejor Ahora ha sido un poquito exagerado Con eso de... De explotar el banco ¿Eh? Bueno Sí, a veces pasa Bueno Ya no hay banco Yo me he comido toda la explosión Pero mi... Mi blindaje se lo ha salvado Yo... Yo es que justamente Me estaba alejando ¿De qué pasa? De 50 Pero lo siga ahí A ver Yo me voy a quedar aquí Un momento ¿No te queda ahí En la puerta de alguien? Yo... Yo entro a robar Una casa de ahí Del primer random Que veas, ¿no? Exacto No hay nada aquí dentro ¿Se ha comprado una casa? ¿Se ha comprado una casa De dos pisos para nada? Yo voy a... Yo quiero comprar La casa de dos pisos Para tener casa Todos Pero es eso Que son 20.000 A seguir trabajando Je ¡Ey! ¡Elo, Iban ya! ¿Se te necesita? ¿Quién disparan? No sé Yo me pillo blindaje otra vez ¡Son los mariachis! Oye, pues este modo de juego Está bastante bien Yo volvería a jugarlo Mañana Literal La verdad es que yo no tengo Lo que es muy claro En general ¿Qué coño está pasando? Solo sabes que te hace hostia Si vives una vida Básicamente Hombre, literalmente Vivir una vida Yo no he muerto Yo tampoco Somos los Somos los que no ha muerto Yo tampoco No he muerto ¡Ah! ¡Maraca! Les follan a la maraca Yo... ¿Cómo puedo? ¡Lubo, Lubo! ¡Sombrero! ¡Sombrero! Escucha ¡Lubo, sombrero! ¿Dónde? ¡Au! ¡Y! Cariño, me he pasado Lo del cargador ¡Taco! Eh, por cierto Te han matado Te han intentado llevar Pero no No ha habido manera Sí, lo hemos Llegado Sí, lo del cargador Porque Se me está muriendo el casco ¿Me das un beso? ¡Sí, que puedo besar Con la... ¡Ey! ¡Ey! Chile El escorpión metado Recordadlo, ¿eh? Que ese hijo de puta Intenta agredirme Ya estoy Ya ha decorado la casa entera Por cierto, Luis Puedes ir a verla ¡Jú! Lo que me ha tocado Con la buena, Eloy A mí Entonces, los mareches A menos de algún montón Probe lo mismo ¡Jajaja! ¡Ah, que hizo bien, ¿no? ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está trabajando? ¿Qué hacía la cafetería trabajando? ¡Lobo, lobo, lobo! Ah, la selección es este, ¿no? ¡Lobo, sígueme, sígueme! ¡Seguidme, seguidme! Eh, tengo... Tengo una granada Por si tenemos que entrar a algún lado Yo tengo esta para entrar en casa ¡Apojida! Entra, entra, entra ¿No? Ahí está, ahí está Está abierta Vale, no, en esta no ¿Qué? A la puta mierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, entonces Venga Dale, 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 dale Abre todo, dale, te abro yo Abre todo, dale, te abro yo Abre todo, dale, te abro yo Abre, dale, dale Abre la puta mierda, está cojada Está pobre, mira Ahora me están tocando dos la guitarra No tienen nada, está pobre No, y uno de los malarcas Eh... ¿Qué? Oye, ¿quién ha contratado una banda de mariachi para que me toque? Eh, ¿cómo? ¿Qué? ¿Lobo? ¿Qué es la banda de mariachi? Sí 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 Bueno, vamos a robar casa ajena Vamos Vamos a robar caja ajena Sí Vamos a robar caja ajena Sí, he hecho caja, ¿no? Sí, he hecho caja, ¿no? ¿Puedes o no puedes? ¿Por qué no mejor robamos un banco? Sí Pues venga, vamos, vamos allá Es que el banco lo han dinamitao Otra vez Ahora hay de nuevo, ¿vale? Ah, ah... Joder, que... Vale Sí, lo reconstruyen bastante rápido A ver si era obvio, ¿no? La verdad La verdad No ha ganado nada que no sé tirarla ¿Qué ha pasado? No ha ganado nada No ha ganado nada Quidársela ahí Quidársela ahí Había que intentarlo ¡Quidársela ahí! ¡Quidársela ahí! ¡No! ¡Shh! No pasa nada No pasa nada A mí no me ha visto A mí no me ha visto Ya, por eso, por eso Aprovecha, aprovecha Vamos, María, sí, vamos Abrin, abrin, abrin Yo cubro, yo cubro, yo cubro Estás aburrada, abran Eh, ¿tú cómo? Eh, ¿va bien? No, quise yo en una Quise yo en una Me falta un cuarto, me falta un cuarto Venga, 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 venga ¿Te animo? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Cefame algo! ¿Qué te deja? No puedo venir, no puedo No, 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 no ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Puede ser, posiblemente, lo Lo, lo, lo más aleatorio que hemos hecho en Un momento Puede ser lo más aleatorio que hemos hecho en directo en mucho tiempo Sí, 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 sí O sea, una Una banda de mariachis A la casa, a la casa A la casa y repartimos Repartimos dinero Repartimos dinero O sea, una banda de mariachis Hola Gente, a la casa, repartimos dinero Ir a la casa, anda ¿Dónde está la casa? Me ha pedido ¿Dónde está la casa? Yo te sigo Al lado del banco Al lado del banco Al lado del banco y se está acercando un nombre muy misterioso a mi casa no quiero no 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 quiero gaysa por favor poder que odio ser o mexicanos hola hola a ver entren entren ahí está vale cuánto dinero habéis ganado cuánto dinero habéis ganado unos 500 más o menos yo tengo 4000 vale pues yo vale pero cuánto has pillado no lo sé yo tengo 4700 yo creo que he pillado 500 también yo no he pillado mucho la verdad repartivo Eloy eh 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 dale a una 250 voy espera no tú tienes muy poco tú tienes muy poco estoy pobre tengo 700 pero no me han dejado propina toma 150 me pone 175 me han dejado 20 dólares me han dejado 20 dólares me he puesto que tiene que pagar pucho yo estoy escuchando de todo tío por cierto lo que te parece lo recuerdo qué bueno está la manzana la verdad muy guay la verdad ¿Que? ¿Que se escucha? ¿Heroica has dicho que se escucha? Mucha gente ahí rompiendo guitarra por todos lados Oye, me acabo de dar cuenta de una cosa Escuchame Lobo, pégale con la guitarra Ah, tú No Voy a poner la tienda La fiesta en paz Fiesta en paz No, 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 no Estoy sentado, wey Estoy sentado, wey El EI más así ¿Que hace? ¿Pero que hace? ¿Pero que hace? Momento móvil Ah, vale Mira, mira, muévete Yo no me voy a mover para Parana, ¿vale? Mira, mira No, no, en... No, no, en... Métete de frente mía y mueve, mira Ah, vale Claro, autoapuntado Eh, me está rompiendo la caja registrada Si, si no A ver, a ver, a ver Espérate, a ver si pillo las notas Sí, pero me da igual No pierdo dinero, ¿sabes? Esta es mi cama No, espera, ¿cuál es mi cama? La roja La una es de una persona Hola Hostia La arma que yo tengo no... Puedo comprar...